¡Hola pequeños! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy les vengo manejando Animal Crossing Pocket Camp, pero más que nada, obviamente un vídeo de decoración. Pequeños, como saben, me gusta hacer mucho este tipo de vídeos de decoración y el día de hoy tocó hacer mi parcela porque el evento de jardinería ya acabó y conseguí pues lo que quería. De hecho, me faltaron más cosas, me faltaron más cosas que conseguir, no pude conseguirlas todas, me van a ver como que medio, no medio molesto, sino como que batallando, medio batallando, es la palabra batallando un poco, es que quiero decir struggle en inglés, pero no, ya, batallando un poco porque siento que me faltaron curvas de calles, me faltaron tapetitos de calles, intenté conseguir lo más que pude, también faltaron luces, ay no, siento que el evento de ciudad, en mi opinión, a mí me encantó. La verdad me gusta mucho cuando tiene que ver con ciudad porque hacen un giro. Me acuerdo que, por ejemplo, el terreno que ustedes ven, si no me equivoco, esa fue la primera ciudad que sacaron y me encantó, viví porque todo el tiempo era como que en un bosque, un campamento, siempre era todo como que muy natural y cuando trajeron eso fue como que al fin respiré, dije sí, un cambio, me encanta el cambio de contexto y que hayan metido carreteras, bueno, calles, cosas de ciudad, me gusta mucho porque puedes ser tu propia ciudad. De hecho, yo lo que dije, ¿sabes qué? Voy a manejarles ciudad, metrópoli, urbano, chucha ocupada, no sé, gente muy ocupada, eso me imaginé, como que un lugar donde todos se encuentran como que para caminar rápido, de que ahí tengo que ir al trabajo, ahí tengo que ir al otro lado, pero hay como que movimiento, como que espectáculo en la calle, como que el tren, como cosas así, ¿no? Algo estaba viendo, imaginándome un lugar como que con un parque, no sé, algo así, intenté meter muchas cosas de pasto o plantas, plantas es la palabra, plantas, intenté meter como que objetos diferentes, de hecho, ahí están viendo cómo estoy poniendo todo, primero, lo que hice fue poner todas las calles, esa fue como que regla número uno, todas las calles, yo no es que tenía mi patrón de cómo quería que se pusiera todo, dije, bueno, ahora de aquí ya podemos ver cómo le vamos haciendo todo, de hecho, tuve que cortar un momento el video porque me emocioné tanto, la verdad, créeme, el video tardó mucho en grabarse, porque me emocioné mucho en sacar todas las cosas que tenía, les dije que me encantan las cosas que tienen que ir con ciudad, me gusta mucho, pero tardé mucho porque dije, hmm, y si compro el terreno de ciudad, ¿cómo se vería? y lo puse y lo quitaba y como que no me convencía y al final no me lo compró, obviamente dije, no, sí me gustó el evento, el terreno de ciudad, está bonito y en la noche me encanta cómo se ve, pero no me encantó al 100, no me compró pequeños, dije, bueno, no, ¿para qué me hago tonto? mejor me pongo a decorar, entonces corté esa parte del video ya para que no vean cómo yo batallo con eso y ya me quedé con el terreno que tenía, lo único que sí que no me gusta de ese terreno es el hecho de que, pues, siempre sacan cosas de color diferente para que vayas acoplándote al nuevo terreno que saquen, a nuevos objetos, entonces el terreno que tengo es muy café y los objetos son como que con tonos muy fríos, muy de ciudad y el mismo es como que, hey, la pequeña aldeguita bonita, entonces sí batallo un poquito para encontrar colores, sin embargo, les puedo decir que me encantó cómo me quedó y me gustó mucho, 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 usé todo lo que tenía, conseguí varios árboles, que eso fue lo que me gustó mucho, si les dijera qué me falta a mí para tener, siento que me faltó más árboles, me faltó más calles, las fuentes ya las tengo, ya las completé, me gustaron mucho las fuentes gigantescas, siento que me levantó el evento demasiado, me gustaron los letreros donde viene como que cafecito y luego viene un mapa y viene otra cosa, me gustaron, siento que fueron muchos porque yo nada más ocupé uno en toda mi decoración, así que dije, bueno, ya, con uno está bien, y qué otra cosa me faltó, las de los metros, las entradas de los metros me gustaron mucho, siento que con dos estuvo muy épico, me encantó, así que sí la dejé 10 de 10, me faltaron árboles, sí siento que me faltaron árboles, las terrazas esas que son para como caminar, siento que también hubiera estado chido poder conseguir más, pero la verdad, batallé mucho para conseguir las pequeñas, incluso las luces, e incluso los palitos que se encuentran como en el suelo que estoy moviendo en ese momento que ya pasó, esos nada más conseguí creo que dos o tres, necesitaba mínimo seis para poder decorar bonito como yo quería, pero no, no se pudo, no, no, no pude, la verdad fue muy difícil, de hecho, creo que al último segundo del evento tuve que poner más flores y poner todos los abonos que tenía para que crecieran porque si no, no podía alcanzar de comprar lo que me faltaba a pequeños, y como ven, ahí ya me faltó poner árboles, dije aquí faltan árboles, entonces agarré el evento muy pasado, creo que es del primer año, que fue un evento de cine en el exterior, que nos dieron unos árboles que tienen lucecitas, y dije sabes que combinan muy bien, se ven bonitos, solamente que al principio los puse como que hasta enfrente, y siento que eran mejor para atrás, ahí pueden ver como los fui acomodando un poquito para atrás, y ya, sí, le puse los carros, obviamente hay muchos carros en Animal Crossing porque están pequeños, así que decidí sacar todos los carros, también van a ver como saco todos los carros, moví demasiadas las cosas, lo único que sí ya nunca moví y que lo dejé así porque dije bueno, así lo voy a dejar, es la calle, aunque igual siento que me faltó algún objeto como para delimitar la calle, porque esa fantasía de que como que la calle se corta de golpe, no me encantó, pero dije bueno, no hay otra cosa que hacerle, ah también puse esas sillas como porque tenía que ver lugares para que se sentara la gente, de hecho ese lugar que tiene la esquinita con la fuente, ese fue como que mi parque, el cual le puse el parque Neko, porque se supone, me gustó crear como que una historia de que un gatito siempre se pasa por ahí, y así le pusieron el parque Neko, y pues Neko es gato en japonés, y dije bueno, el parque Neko me gustó, ahorita van a ver cuando pongo el gato, el gato es de la galleta, si no me equivoco de, no me acuerdo de quién es la galleta, pero fue un gato de hace poquito que salió una galleta, tengo dos y dije voy a usarlo, se veía bonito, y dije eh, por qué no, creo que ahí está, ah también puse una mesita en el parque Neko para que se viera como que un lugar donde vas a tomar tu cafecito, también le puse una sillita, lo bueno es de que el evento que tenía de hace tiempo, que fue como de ciudad, que tenía que ver con el terreno que tengo ahorita, que nos manejaba muchas sillas y bancas como que metálicas, oscuras, y combinó perfectamente, me encantó como se ve, usé todas, o todas mis bancas metálicas, creo que las usé, me levantó el evento, siento yo que levantó el evento, me gustó como quedó, dije qué bonito se ve, me gustó mucho, intenté pensar en poder poner una cafetería, pero dije no, ya es muy gordo, y ah sí es cierto, agarré este letrero LED de hamburguesa, como que señalando al metro, como que en la entrada, para dar como que la idea de que abajo venden las mejores hamburguesas de la parcela, así que, obviamente no las vas a ver, verdad, pero van a estar como que señalando ahí, como que, uy miren, por ahí puedes entrar, me gustó mucho, me dio como que la fantasía de que según hay algo subterráneo, me encantó, se imaginan que nos den como, no creo, no va a pasar, pero una segunda parcela, donde puedas tener otros 10 animalitos, no me quejaría, me gusta la idea, y luego ahí puse objetos de flores, porque la verdad quería que la ciudad se viera como un poco viva, como que tuviera florecitas por aquí, florecitas por acá, ahí están los gatos que les platico, nada más puse uno, y lo puse en el parque Neko, que fue como que, él lo inauguró, me gustó mucho como quedó, lo estuve moviendo el lugar, porque estuve poniéndole muchas más cosas, así como lo están viendo, yo creo que apenas voy en el 60%, porque la verdad, usé muchos objetos, creo que, creo que nunca había usado tantos, creo que el, bueno, no usé muchos, pero sí usé varios, creo que llegué hasta 70, 70 de 100, siento que sí es algo, y después de ahí empecé a agarrar todos los que son como que para, hacer shopping, agarré esa cosa que es malabarista, y lo puse en la calle, para esos típicos personas, que luego se ponen en la calle, malabarear, o limpiar el espejo, dije, tiene que haber en la ciudad, porque siempre hay de esos aquí en México, tercero mundo, y dije, tiene que haber uno de esos que te haga malabares, también tengo uno de globos, que también lo puse más como que para el área de parquecitos, que ahorita van a verlo, también traje a Totaqueque, de hecho, siempre traigo a Totaqueque en mi parcela, pero no sé por qué esta vez, bueno, últimamente no lo he puesto, pero bueno, ahí primero saqué lo que son las lámparas, saqué muchas lámparas, muchas, porque les digo que me faltaron de las lámparas del evento, y te dije, voy a completar con las otras lámparas que tenía del evento ande ande pasado, que es como que el que está en el terreno, que son como faroles, pero tienen como que plantas, flores, naranjas, me gusta mucho cómo se ve, siento que no combina, pero intenté como que esconderlas detrás de los árboles, para que se viera un poquito mejor, y moví algunos árboles, para que pudiera verse bien los árboles nuevos, y los viejos como que no se viera tanto el resalte, pasé los viejos que tienen lucesita, los pasé atrás, y moví un árbol de un lado para otro, y lo tuve que llenar con otros objetos, ahí moví al neco por primera vez, y pasé el otro, y ya todo se veía bonito, y ahí decía, ¿qué tengo que hacer para que se vea bonito? Creo que al final terminé poniendo ahí arribita, una cosa para hablar por teléfono, una cabina, una cabina telefónica, siento que me gustó mucho cómo quedó, la verdad sí, pequeños, estoy viéndolo y me gustó mucho, puse ese calentador en el área del parque neco, para que calentara la gente que estuviera comiendo, por si tiene frío, que también puse, ahí está la que les platiqué, de hecho intenté poner dos de varias cosas, como haciendo referencia de que el norte de la ciudad, y el sur de la ciudad, porque como hay dos entradas de metro, como que la gente que vive por acá usa esa cabina telefónica, y la gente de por acá usa otra cabina telefónica, y la que viene por acá ve este reloj, y la que ve por allá ve este otro reloj, entonces intenté poner dos cositas, para que se sienta como que un lugar grande, bueno según yo en mi fantasía, yo he estado viviendo en un lugar grande, ahí usé las flores, bueno las flores, es como una barda, planta de laberinto, al final la quité, porque tengo otra mejor que combinaba mejor con la ciudad, y ahí pues la estuve moviendo, hasta que quedó, porque si batalló un poco en acomodar esa área, que están viendo como estoy, la verdad fue la que más tardé en acomodarla, moviéndola para que quedara bien, para dar el efecto que la calle se acaba ahí, que no hubiera como que otro camino, usé esa cosa arbusto, para que se vea más bonito allá, me doy risa ahorita que estoy viendo el video, que el video lo grabé primero, ahí está la que viene telefónica que les digo, esa la ocupan los del norte de la ciudad, que, que le estaba diciendo, que este, si batallé, ya no me acuerdo de que me quedé, pero, ah, que ya batallé en hacer esa zona, si batallé en hacer esa zona, y cambié muchas cosas, ahí puse como unas florecitas, para dar un límite de la ciudad, creo que ahí fue donde empecé a sacar, todos los carros que tenía, ah, también puse esa cosa, como para hacer un show en la calle, al final no me gustó y lo quité, así que no se emocionen mucho con eso, pude usar mucho los objetos de jardinería, del evento antepasado, que le digo que es como show en la ciudad, quise poner el tranvía, créanme que lo quise poner, pero se me hizo muy grande para la ciudad, muy, muy grande, y aparte siento que no combinaba con la calle, siento que combinaba con el terreno, pero no con la calle, y lo mejor lo quité, me hubiera gustado poder meterlo, pero pues mejor puse los otros carros que tenía, tenía un carro negro elegante, lo puse ya como que se veía muy opulente, también tenía, creo que quité un carro de los que puse, porque no me cabían todos, puse la motoneta de Isabel, bueno, la motoneta que te dan como que con el efecto de, de cómo se llama, si es de Isabel, la motoneta esa que te dan como con efecto de Animal Crossing, puse ese cosa que es como que de Leopardo, Animal Print, no me acuerdo si lo dejé, lo quité, porque tengo otro carro que es amarillo con una tabla de surfear, que también se ve chida, lo único que no me gusta de estos dos carros, es de que pues nadie se puede subir al carro, entonces te da la idea de que el carro es un carro fantasma, o está mal estacionado, entonces eso sí no me gustó, pero pues era lo que tenía, y dije, ¿sabes qué? quiero que se vea la ciudad viva, no sé si quité el rojo o no lo quité, ahorita voy a darme cuenta y les diré la mentira que pasó, la verdad más bien, ahí puse un relojcito, porque pues tienen que saber la hora, lo puse en el parque Neko, y el otro reloj, si no me equivoco, lo puse en la entrada, si en la entrada, tenía un reloj como que con florecitas, y puse otra lámpara, no sé por qué dije, ¿sabes qué? hace falta una lámpara, siento que esa lámpara estuvo de más, pero dije, no importa, nadie se va a dar cuenta, y puse un señalamiento de muchas flechas, al lado de la entrada del metro, siento que me faltó otro, para ponerlo en la otra entrada del metro, pero pues dije, meh, no pasa nada, se ve bonito, y después de ahí fueron las barras, ah, esas son las barras que les estaba platicando, y empecé a ponerlas, para cambiar ese arbusto gigante que tenía, que no me gustó, y para delimitar también el final de la calle, obviamente es una calle bien extraña, pero nada más para dar la fantasía, de que según hay carritos, estaría muy padre que pudieras ponerlos, y que anduvieran de un lado para otro, me gustaría mucho, pero no caben, ahí puse la otra barda, ahí volví a mover las cositas de ahí, para que cubrieran dos barditas, porque se veía más bonito, con las dos bardas esas de plantas, que con el arbusto, que era muy, 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 muy verde, y yo creo que ya fue todo pequeño, sí, a lo mucho creo que me falta poner una cosita, que es este, a todo ataque, que lo puse tocando afuera de la entrada del parque, ahí van a ver cómo lo pongo, bueno, afuera de la entrada del metro, lo puse, y ahí fue donde batallé, porque según yo, ustedes aquí van a decir pequeños, si llegan a esta parte del video, me van a decir si existe o no existe, yo juro, que alguna vez, vi un sombrero con moneditas, donde los animalitos, te pueden como que tirar dinerito, pero no lo encontré, no lo encontré, por más que puse vallas, por más que puse amarillo, por más que puse, todo en el buscador, incluso no, puse hasta el color, y no me salía, no me apareció, porque quería ponerle un sombrerito, como que pasaron los animales, a tirarle moneditas a Tataqueque, para dar el efecto, como que de artista de la calle, artista urbano, pero no lo encontré, no lo encontré, batallé demasiado, según yo existe, si ustedes conocen, o se acuerdan de uno, díganme, porque la verdad, yo no me acuerdo, siento que, siento que lo estoy, estoy imaginándolo, el efecto Mandela, o yo que sé, al final, le puse, unas, unas vallas, unas moneditas, pero son de un evento, creo que fue de pirata, de una galleta de pirata, si no me equivoco, y sentí que se veían demasiadas, y pues todas las monedas tiradas, como que siento que se las van a robar, no sé, no entra en mi fantasía, pero, era lo que tenía, y pues sí, eso fue lo que, eso fue lo que puse, abajo me platican, si es que saben del conejo, saben del objeto, luego de ahí abajo, puse el de los globos, para hacer un show, en la calle, en la parte de abajo, porque me faltaba un show, ahí abajo, ahí estoy, busqué, busqué el objeto, porque según yo, estaba, según yo, no me quería dar por vencido, creo que tardé demasiado, encontrando el objeto, y ya cuando vi que no estaba, dije, ah ya, bye, creo que tal vez, le estoy, le estoy, le estoy imaginando, fue lo que dije, vean, no, no lo encontré, primero puse Bella, y luego puse Bells, y fue el que encontré, nada más esos amarillos, y decidí mejor ponerlos, porque pues ya, me di por vencido, pero sí pequeños, eso fue, creo que todo, al final los voy a dejar, con cómo se ve el, se me van las palabras, los dejo aquí, como terminó la parcela, y espero les haya gustado, pequeños el video, si les gustó el video, déganme abajo, pequeños, qué fue lo que les gustó, qué les pareció, por cierto, me falta decorar mi cabaña, ¿tienen alguna idea, de qué temática deba de usar, o me espero, el evento de los giroides, abajo me platican pequeños, recuerden que si el video les gustó, pequeños denle like, compártelo, y suscríbanse, para que ese pequeño canal crezca, cualquier cosa o duda, que tengan del video, del juego, otra cosa pueden ponerla abajo, o saben que me encantó el chisme, platicar con ustedes, si sienten que faltó algo, para decorarlo, platíquenme también, díganme, y si saben del objeto, que les digo que no encontré, también díganme pequeños, ok, ahora, los dejo un ratito, con parte del, de la parcela, por cierto, publicaré fotos de esta parcela, en mi cuenta de Instagram, que es emiacnh, de todos modos, ahí dejo mis redes sociales, acá abajo en la caja de descripción, o ahí lo tienen ahí al ladito, para que vean como quedaron las fotos, porque quedaron muy, muy bonitas, pequeños, ahora sí ya, me voy, si les gustó denle like, compártanlo, suscríbanse, para que este pequeño canal crezca, les mando muchos abrazos, y muchas pizzas, y lo estaré viendo, en el próximo video, pequeños, cuídense mucho, los quiero, bye, y, 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 y,